Son el padre de Natalie y ex esposo de Judith, respiran profundo, indica, y dice que esta noche sí va a poder dormir. Hace unas horas habló ante nuestras cámaras, nunca perdió la fe y esperaba este momento. Yvonne Espitia está en vivo desde Evenstein, Colón. Y muy bueno. Así es, Anabel. Buenas noches. Y a todos nuestros televidentes se podrán imaginar esa alegría que siente este padre de familia luego de enterarse que su hija y su ex esposa había sido liberada. Nos comentó en conferencia de prensa que el presidente Joe Biden lo llamó, que también lo llamó el gobernador J.B. Pritzker, y que la verdad está muy agradecido por todos los esfuerzos. Sin embargo, dice que no hay que olvidar ese dolor por el que están atravesando esas más de 200 personas que aún continúan bajo cautiverio. Esto fue lo que expresó y esto es lo que le va a decir a su hija apenas la vea. Yo he esperado por ese momento por dos semanas. No he dormido en dos semanas, pero esta noche voy a dormir bien. En libertad, así es como se encuentran Judit y Nathalie Rahan, la madre e hija de la comunidad de Everston que fueron privadas de su libertad por parte del grupo Jamás el pasado 7 de octubre. El padre Nathalie dice que primero se enteró por las imágenes que estaban mostrando en la televisión de Israel que las habían liberado y luego de eso recibió una llamada por parte del ejército israelí donde le contaron. Hablé con mi hija hoy, ella suena muy bien, ella se ve bien, ella está muy feliz y está lista para regresar a casa. Me dijo que la trataron bien y que estaba muy bien. La voy a abrazar, la voy a besar, porque ese será el mejor día de mi vida. Paola Ranán, esposa de Uri Ranán, comenta que para este padre fueron dos semanas en que no pudo dormir. Fue la peor situación de su vida y que su mente siempre estaba en Israel. Él no durmió, él se la pasaba viendo la televisión en la mañana a la noche americana y en las 12 de la noche en adelante hasta la madrugada la israelí. Pero al recibir la llamada de su hija, este hombre volvió a nacer. Él estaba como un niño chiquito. Mi esposo, como pudieron ver, no es muy comunicativo ni muy emocional, pero él estaba llorando como un niño. Ahora su familia solo espera que Nathalie llegue a casa para celebrar su cumpleaños número 19, que será el próximo 24 de octubre. Pero Nathalie es tan fuerte, tan inteligente y su mamá tan buen corazón, que sé que eso fue la que la sacó de todo esto. Se espera que Nathalie y Judit estén la próxima semana, a inicios de la próxima semana aquí, cada una en sus hogares. Uri, el papá de Nathalie, nos comentó que él la va a esperar en el aeropuerto y espera que eso sea el próximo martes, ya que sería el cumpleaños número 19 de Nathalie. Por supuesto, nosotros los mantendremos muy informados. Annabelle, esta es toda mi información reportando en vivo desde Banner Book. Yvonne Spitia, Noticiero Telemundo Chicago, continúo contigo en el estudio. Y también comentó que poder abrazarla, ese momento va a ser el momento más feliz e importante de su vida. Así es que impresionante ese testimonio. Gracias, Yvonne.